Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos, seguidores de Mundo Hispánico en Facebook. Un saludo muy cordial de su reportero Mario Guevara, como siempre, ¿verdad? Dándole noticias, información de muchísimo interés para toda nuestra comunidad. Y quiero comentarles a qué trata mi historia de hoy, mi crónica de hoy en Mundo Hispánico. Tiene que ver con lo que ha estado ocurriendo, lo que hemos estado reportando en los últimos días en el estado de Carolina del Norte, específicamente, ¿verdad? Todo lo relacionado con esta iglesia, allá en donde se suscitó este escándalo, este enorme show que dieron algunos feligreses allá cuando, de la noche a la mañana, ¿no? Decidieron, el pastor Albert López decidió correr con policía, incluido a uno de sus miembros. Esta historia se hizo viral, ya tiene una semana de estar rondando las redes sociales, tiene una semana de estar por doquier, se hizo viral el pastor, el pastor Albert López, de ser un desconocido, literalmente pasó a ser uno de los más famosos aquí en Estados Unidos, tristemente, no por algo bueno. Y hay muchos detalles que han salido a la luz en los últimos días que no se sabían, y pues de eso quiero comentarles en mi crónica de hoy. Fíjense que inicialmente las autoridades dijeron que el pastor Albert López había sido arrestado en su casa. Eso no fue así, el pastor Albert López no fue arrestado en su casa. A él lo encontraron, lo fueron a buscar a su casa. Inmigración, el Buró de Investigaciones de Carolina del Norte y la policía local, fueron a buscar al pastor López a su casa y no estaba, no lo encontraron. Allanaron la vivienda y no estaba ahí. Le echaron el pitazo, le soplaron, algunos de los allegados posiblemente, le echaron el pitazo al pastor López y él se dio a la fuga. Lo encontraron allá en Tennessee, en Asheville, Tennessee, lo encontraron en un hotel. Estaba ahí, según la policía, le encontraron una fuerte cantidad de efectivo, al parecer más de 100 mil dólares, una buena cantidad en efectivo, y pues todo indica que pretendía huir, no pagar por, no rendir cuentas a la justicia por el tema este de lo que lo buscaban. Recordemos de que en 2011 a él lo acusaron de agresión sexual y de violación y de todo tipo de abusos en contra de menores de edad. El pastor López parece que había adoptado unas menores de edad cuya madre fue deportada. Recordemos que en la época de Obama estuvo caliente el tema de las deportaciones, en su mayor apogeo deportaron un montón de gente. Y pues una madre hondureña fue una de las víctimas y pues ella parece que el pastor adoptó sus hijas. Al final, verdad, estas muchachas decidieron denunciar al pastor por abuso sexual y la policía le levantó cargo, lo acusó, pero el pastor había permanecido en el anonimato por muchísimo tiempo, más de una década, hasta que simplemente a él se le ocurrió, verdad, en su en su arrogancia y prepotencia, se le ocurrió echarle la policía a Félix, Félix Arias Evangelista, un miembro de él por 14 años, estuvo en la misma iglesia ofrendando, dando sus diemos, sirviendo al máximo, hasta que entró en desacuerdo con el pastor Albert. Entró en desacuerdo con él y el pastor pues le dijo que no lo quería ir, pero él, consciente de que era su iglesia y que él tenía el derecho de estar, él llegó, lo sacaron con la policía. Entonces, eso fue el detonante. Cuando la policía tuvo contacto con Albert López, pues se dieron cuenta de que no era la simple paloma, la blanca paloma como se había vendido, sino que en realidad tenía cola que le pisen, tenía mucha tela que cortar y lo arrestaron. Al pastor lo fueron a buscar, lo arrestaron, pero no estaba en la casa. A él lo encontraron en un hotel en Nashville, Tennessee, y no he podido confirmarlo, pero según dicen, estaba con dos menores de edad. No sabemos quiénes son esas menores de edad, según dicen las fuentes, pero no lo he podido confirmar. Y el hecho de que le hayan encontrado una fuerte cantidad de efectivos, sin duda alguna, es un indicativo de que él planeaba huir, planeaba abandonar el estado, el país quizás. Este pastor Albert López es originario de Puerto Rico. Ayer estuve allá en Carolina del Norte, pude ver el gran relajo que hicieron los miembros, la mitad en contra, la mitad a favor, se forcejearon, se empujaron, quisieron entrarse a la fuerza, meter a la fuerza a la iglesia. Por último llegó la policía, puso orden. Por tercera vez consecutiva llega la policía en una semana a esa iglesia. La iglesia se llama Puerta Abierta, Puertas Abiertas. Pero en realidad las puertas parece que están cerradas, solo dejan entrar a quienes les conviene, a quienes no llevan la contraria a los líderes o al pastor. Así es que, triste realidad, porque esto sin duda alguna es un mal ejemplo para toda la comunidad que profesa una fe. Y hay personas, yo quiero tocar este tema, me gustaría toda su honestidad. Hay personas que creen que uno es responsable. A mí me dicen que soy piedra de tropiezo, me han dicho que soy Judas, porque yo tengo, yo profeso la fe cristiana y ellos creen que yo debería quedarme callado ante este tipo de situaciones, pero en realidad no es así. En realidad, quien es piedra de tropiezo, quien para mí, a mi criterio, quien es piedra de tropiezo, quien es un estorbo para otros, son estas cabezas, estos líderes que hacen estas estupideces, estos líderes que embaucan a la gente incauta, estos líderes que usa la palabra de Dios, la Biblia, para lucrarse, sacar dinero o incluso aprovecharse de manera sexual de los demás. Esos son los que las verdaderas piedras de tropiezo, no su servidor. Yo solo expongo, yo solo saco la luz de esto. Si no lo hago yo, otro lo va a hacer. Las redes sociales lo hacen. El internet se presta para eso. Entonces, en realidad, solo una persona ingenua, ignorante, puede creer que yo soy el malo de la película. Porque, claro, ellos esperan de que uno como profesa la misma fe se quede callado, pero en realidad no tiene, no debería ser así. Se le ha criticado mucho a la iglesia católica porque entre ellos se han encubierto tantos abusos sexuales por décadas. Entonces, vienen las iglesias que le llaman protestantes o los que estamos en el otro credo y quieren que hagamos lo mismo. O sea, es imposible. No podemos hacer lo mismo, sobre todo en mi caso, que soy periodista. Así es que sacar la verdad a la luz, exponer este tipo de situaciones, este debería ser un cometido, básicamente algo que todos los periodistas deberíamos de hacer. Y en realidad, verdad, me gustaría conocer sus opiniones, pero yo no me podría callar. Yo no me puedo callar. Y si por algo le caigo mal a la gente, en ese sentido, a los que profesan mi misma fe, algunos me han criticado porque expuse el tema de los pastores que se agarraron a golpes con los policías. Otros me criticaron porque me fui a meter a la iglesia que estaba abierta en plena pandemia. En realidad, estaban haciendo algo ilícito en aquel entonces y por eso lo hice, ¿no? Ahora, algunos me dicen, también discotecas lo estaban haciendo. Vean las discotecas. Ahí no me atrevo. ¿Saben por qué? Porque, honestamente, ahí hay gente endemoniada bajo las drogas, ahí hay narcos, ahí me matan. O sea, esa es la verdad. Entonces, tampoco soy tonto, tengo una familia que cuidar, ¿no? Y lo confieso públicamente, ¿no? O sea, no soy tonto de irme a meter a una discoteca porque ayer me topé con un guardia en una iglesia, un guardia de seguridad que se llama un tal Luis Cobos. Este hombre, con su pistolita, se creía ahí un todopoderoso también. Pero este hombre no me hizo nada. Yo me discutí con él y le dije, no me hable prepotente, pero él no me amenazó con su pistola, no me apuntó, no me la sacó ni nada. Pero les aseguro que sí hago eso. En un nightclub ahí sí, hay gente endemoniada. Eso sí, no van a prestar ganas para meterme un tiro. Bueno, entonces también, ¿verdad? Uno hay que ser prudentes también. Pero en el tema de las iglesias es polémico porque hay gente que quisiera que nos calláramos y no podemos hacer eso. Pues el pastor Albert López le salió el tiro por la culata. Él metió a un miembro a la cárcel y él acabó también preso con cargos mucho mayores. A él lo acusan de violación sexual, lo acusan de asalto agravado, lo acusan de perversión de menores, etc. Así es que le espera, si es declarado culpable, le espera un buen tiempo en prisión a este disque pastor de 54 años, originario de Puerto Rico. Bueno, mi gente, cuídense. Con gusto escucho sus opiniones, sus recomendaciones. Ya me encuentro de vuelta en Atlanta. Un clima caluroso, está haciendo bien, un clima sabroso. Creo que ya se nos vino el verano, gracias a Dios. Y pues vamos a disfrutar al máximo. Aquí estoy, ¿verdad? Con chor y todo, disfrutando. Bueno, después de... Con chor y todo aquí, sentado, disfrutando del aire libre. Y pues bueno, que Dios me lo bendiga, cuídense mucho. Su amigo, su reportero Mario Guevara. Recuerden, lo vio primero aquí. Hasta pronto.